Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el gondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto Y sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver A mí me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú, me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gasto en Sephora Y putón ya no cubre en Pandora, como piscina lo suena por fuera Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el gondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto Y sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé C'est la toute première fois que je joue ce remix Une exclusivité J'espère que vous passez un bon moment Y si tú me tiras, vamos a nadar el gondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto Y sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, me mata cuando me vas No sabes que no te lo pongo Ay, sin cojones, mi bebé Ay, sin cojones, mi bebé Y sin cojones, mi bebé Y sin cojones, lo que digan tus amigas Y sin cojones, mi bebé Gracias por ver el video.